Septiembre le sienta bien a la cartelera que ve cómo se suceden los estrenos, entre ellos una road movie por la costa del País Vasco, que en el caso de su protagonista Nora, será un viaje que la llevará a conectar con sus raíces. Algo que también hace Marta cuando se ve obligada a volver a su barrio en Cornellá tras una crisis profesional. Chabalas es una comedia costumbrista sobre la amistad que reivindica la vida de Extrarradio. Llega en la tercera entrega de la saga After, Almas perdidas, en la que los protagonistas de esta historia de amor tendrán que hacer frente a los celos y a los nuevos sentimientos que provocará la reaparición del padre de Tessa. Tras Shaw y Expediente Warren llega Maligno, cinta de terror en la que una mujer descubre que lo que cree que son macabras pesadillas en verdad son hechos de la vida real. Acertar con el conducto adecuado para salir con vida es el planteamiento del thriller de ciencia ficción El Tubo, en el que una mujer despierta en un lugar con extraños conductos y un brazalete que le indica el tiempo que tiene para superar las pruebas y seguir con vida. Completan la cartelera las aventuras del superhéroe mitad chino mitad americano Shang-Chi en la leyenda de los diez mandamientos. El documental La metamorfosis de los pájaros, poema visual que retrata a una familia peculiar. La película animada Los Olchis y su odisea para encontrar un hogar y la versión musical de Cenicienta con Camila Cabello y Billy Porter.